Vamos a bailar este tema, de hoy un sueño, una realidad sonida pancha de la fuera de calidad para Santos y Andrea, familia Lumios y Acapay, no podía faltar Saludos a las gorditas, Monis de Casablanca, para Misión Querétaro que están con nosotros de la Pisa Banera y bueno si vamos te pediría perdón pero cuando no lo soy te pido un saludo bien chico muy especial para Jessica, claro que si quien sabe parte de quien que ya nos acompaña en esta ocasión, ritmo de salsa esta noche para bailar eso se lo voy a dedicar en esencial pero bien esencial a mi gran amigo, Fernandito Pedraza y toda la gente de Grupo Cual que nos están acompañando aquí en la cabina, con sonido pancho ¡Vamos a bailar! ¡Inice! 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 que sigan bailando en el club de neones por los panchos de brazos inicie pancho no vuelvas conmigo sola, sola sola es tu destino mira como te enseño mira que ya se va a acabar ya se va salud especial para Grecia y todos los romperos locos hoy continuamos hacia adelante señoras y señores los padres de la música de sonido pancho casi casi acabando de grabar nuestro compacto número uno para la gente que ya nos acompaña pancho 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 cumbia de medianoche cumbia de mares cumbia de luna permíteme que tras noche saboreando tu sabrosura cumbia de medianoche cumbia de mares cumbia de luna vamos adelante con música vamos a seguir hacia adelante amigos de estos en esta noche vamos a acabar de grabar este compacto número uno de nuestra música para la gente que gusta llevarse la casita con todo gusto como no aquí no vamos a tener la venta en la que viene de sonido por parte de sonido pancho de esta grabación vamos a bailar este tema que tenemos listo para la gente que viene bailando y gozando con nosotros en esta noche gracias